De parte de Pesota contra Cardoso, no hubo tarjeta. La pelota de la lucha, el chupete suazo en campo paraguayo, viene Cáceres Marcos, le queda Matías Fernández. Le va ganando Julio César Manzur, a medias no más. Se juntó Alexi, lindo para Matías, acá está Matías, 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 Matías para Chile. ¡Gol! ¡Gol! Con el alma le da Matías, en el mismo, en el mismo arco, arrastrado en el mismo arco, de ese 7 de junio del 81, cuando Pato Yáñez le dio la victoria al equipo chileno, Matías se la cambió de costado, pierna derecha, el silencio. El resto aguarda, dos en la mitad, uno de ellos es Germón, el resto va al área. Tres jugadores en la barrera, la derecha de Matías, el vuelo como Superman de Justo Villar, le va quedando a Alexis, Alexis que se quiere limpiar el camino, lo marca de cerca, caninza la pelota contra el área, la salida a medio de los paraguayos. Acá podemos tener la contra contra el otro costado, uy que está solo Cardoso, pero miren donde sale Bravo, gigante Claudito Bravo, en la mitad de la cancha, disfrazado de stopper para enviarla fuera del campo de fútbol y salvar a Chile. Estuvo fenomenal, fantástico, se me acabaron los sinónimos para alabar a Gary Bedell, que en la línea de Bistó, el empate de Paraguay, era el 1 a 1, gigante, el pitbull. Acá está la reiteración, se saca el balón con algunas dificultades. La historia que está haciendo allí con la estadística, de verdad, ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué estamos acá? Damos las gracias a Chile y al Chupete Suazo por anotar el segundo. Se allana el camino, el Chupete goleador, desde el mar, desde los barcos, desde San Antonio, vino acá y celebra. Chupete por Chile, 2 Chile, 0 Paraguay, sépanlo. Chile, después de años y años de frustraciones, Chile vuelve a ganar en una tierra maldita. Chile 2, Paraguay 0, Chile en carrera, créanme, si ganamos el miércoles, estamos listos. Nos vamos al borde del campo de juego con el Pato Yáñez en una hierba bendita también para él. Contigo, Pato, emocionado, me imagino. Vamos, Pato. Sí, acá estamos con el goleador, uno de los goleadores de esta noche histórica. Humberto, después de 28 años, Chile vuelve a ganar acá en los defensores del Chac. ¿Cuál es tu sentimiento? La verdad que mucha alegría. Este equipo se la jugó por completo. Sabíamos que era complicada esta cancha, pero rompimos la historia, estamos muy felices. El equipo jugó bien y pudimos ganar justamente. Los paraguayos decían en algún momento, Humberto, Chile tiene demasiada circulación, aprovechan muy bien las orillas, tiene gol. Hoy día hicieron un partido prácticamente perfecto. La verdad que sí, se habló la semana que estuvimos en Santiago, se trabajó bien pensando en lo que podía pasar hoy. Gracias a Dios salieron las cosas bien y pudimos ganar el partido. Muestran confianza siempre Humberto, ¿ah? Es decir, enfrentan los partidos visitantes de la misma manera que el local. La verdad que este equipo se ha ganado un prestigio muy grande. Lo principal es que entendemos lo que es el entrenador y se está viendo reflejado los partidos que hemos jugado a visitar. ¿Cómo fue el gol? Yo sé que querés ir a celebrar. Dame la última. ¿Cómo viviste el gol? ¿Cómo fue? La verdad que yo soy poco, no hago mucho gol de cabeza. Se me dio esa oportunidad, la estuve ahí, nada más cerré los ojos, cabecí y se dio un muy lindo gol. Ya, Humberto, a saludar al resto de sus compañeros. La verdad que se está viviendo acá bastante emoción. Algunos jugadores vienen, se abrazan al chupete. De verdad que es un momento importante.